Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Sanskrit Valhalla, continuamos, acabamos de hablar con Radby sobre el tema de York y nos hemos puesto el objetivo de ir a Vinlandia, vale vamos a ver las misiones que tenemos, Vinlandia en tierra extraña, una tierra rejana conocida por pocos y a la que solo se puede llegar tras una ardua travesía por los gélidos senderos de ballenas, Vinlandia es extensa y está habitada por pueblos desconocidos, vale, tenemos la misión de Raristo, también Asgard que tenemos que completarla y Jorshite, bueno nos queda Gloria perdida, Eibu regresa con Halkland pero solo ve a Moria y algo no marcha bien, ojo, y esto, no, esto no lo vi la otra vez, bueno vamos primero a Vinlandia, que es lo que hemos dicho y nos vamos a ver Gloria perdida, tenemos la misión de tecla que nos lleva años diciéndonos esto, habla con Nessa y los muelles es importante la misión de tecla vamos a hablar también con el assassins a ver si nos dice algo no tengo nada, no? no, no nos dice nada, muy bien tengo que irme es un libro abierto, vamos nos vamos al muelle a hablar con Nessa eh, esta es Nessa Buenos días, ¿cómo estás? Nessa, ¿verdad? soy Eibor Randy me ha dicho que serás mi guía así es quieres surcar los mares hasta la tierra de San Borondón, ¿me equivoco? Randy la llamó Vinlanda en Borondón lo mismo da, son tres semanas en Dracar arduas, aburridas y posiblemente tres semanas si sobrevivimos me aseguraré de compensártelo Eibor, antes de partir a tu llegada deberás ir vestido Tostia si te vieran tal cual levantaría sospechas Nghorm dirige ese nuevo campamento y prácticamente todos sus hombres le serán leales bien pensado me preocupo por nuestro querido Drengar lo primero es lo primero Eibor mi barco, mis normas segundo, obedece las normas tercero, si las obedeces vivirás entendido bien avísame cuando lo tengas todo listo y nos pondremos en marcha cuando vayas a Vinlandia dejarás atrás todo el equipo de inventario que estará esperando tu regreso vale cuando tú digas partimos viaja a Vinlandia dejaré mis trastos y me vestiré para la ocasión zarpamos a Vinlandia sube nos marchamos ahora a ver que tengo el equipo con un Sturks ¿no? uff la verdad es que voy a cambiar el look voy a cortar las greñas esas que lleva tres semanas en las sendas de ballenas tierras de sagas de montes de hielo y reinos de piedra que guapo todo por matar a un hombre Gorn hijo de Kiotve el enemigo de mi padre que ardida es tramar a la orden tan lejos al otro lado del mar ¿qué es como esclavo? ¿lo había atado? una cosa que me llama la atención las cosas que hay aquí los extras de alguno, ¿verdad? ¿podría volver? como que sí ella parece estar al mando iré con cuidado aquí no tengo amigos tú pareces más fuerte que la mayoría dime cómo te llamas Jorah de York tienes nombre de caballo mi padre nunca quiso tener hijos ¿dónde estamos? Nijofen no aparece en ningún mapa ¿nos asentaremos aquí? no es nuestra intención demasiado salvajes en los bosques ¿son peligrosos? preguntas demasiado caballo tu deber es cerrar la boca y hacer lo que yo te ordene ahora descarga ese barco ¡Gil de ¡Gil de! ¡Gil de! ¡Gil de! no encontramos a Olaf por las nalgas por las nalgas de Loki no podemos enviarle suministros a Gorm sin su ayuda pues llevadlos a los campamentos más cercanos los hombres de Gorm se encargarán del resto déjame ir puedo llevarle esos suministros a Gorm de eso se ocupa a Olaf caballo no tú quédate en este puerto y no estorbes demasiado pregunta por ahí alguien tiene que saber a dónde ha ido Olaf la saga de Irlandia ¿logro? nuevas tierras 20 puntitas de logro si encuentro al tal Olaf y no me diga dónde está Gorm terrenos de caza no tengo flechas ni nada qué mal lo voy a pasar aquí hay una atalaya tengo libertad para moverme de donde quiera yo aquí parece que sí ¿no? va a ser el mapa mundo bueno es pequeñito no hay zumba más allá de esto pero hay cuatro atalayas un acantilado lo primero es hacernos con un arma ahora mismo solo tengo las puñetadas y los brazos estos que que las patadas no hacen nada y los puños poco menos quiero enterrar a Hong Kong esto no hay quien lo diga vamos vamos he perdido el equipo tío ahora es más ligero no lleva un machete ni nada en teoría era pequeño esto en teoría hay algo hay sangre bueno bueno hombre mira ahí me van a entender parece que esos dos son los líderes habrá que probar saludos amigos podréis podremos entendernos oya ganyatara que heronu choc no joda tigade y garungue alguien ha hecho un o entendernos ahí o sajón no me lo puedo creer habla con la boca cerrada este hombre en serio ese fallo giga o zita wahunat daron ne kigarungue tigade not ne se llama sinin significa conocimiento yanja dahowe giga zinue oya ganyatara kero no y tres danu ahinasku ahoyat dagenha toka ahunat darohage giga sinin has hecho nuevos amigos estas cabañas y ropas todavía siguen mi car en las sagas las cataratas son lugares de poder giga oya ganyatara kero no rotas k ola el deslizado ese idioma así que lo conozco aunque parecen palabras de loco ese es el que me va a ayudar a mí ¿dónde está este? adentro un tesoro gracias gracias eso no te incumbe mis razones no importan ¿te ayudarás a encontrarlo o no? ah si si Olaf es útil te ayudará en tu lucha sin motivo Olaf obedece te lo contaré todo incluso los secretos del cielo y la tierra bien dime dónde está Gor no puedo está lejos en los campamentos del bosque están muy bien defendidos podría estar en cualquiera ¿campamentos? ¿es que pretende asentarse o acaso busca algo? busca sí siempre busca algo pero nunca encuentra nada condenado va a Kraut ¿y dónde están esos campamentos? te los mostraré sígueme 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 vemos así vas Olaf tío mejor te llevo hola puedo preguntarte algo Olaf te explicará cuanto sepa mi nuevo y formido amigo ¿por qué surcó Gor el mar para venir a este páramo sin nombre? no vale la pena correr sin tanta riesgo Gor lleva consigo un cristal que habla le dice a dónde debe ir y qué debe hacer un cristal parlante es cierto la piedra élfica le dice que busque y él obedece si le dice que cabe cava queda un misterio y qué es lo que busca es un misterio que no quiere revelar pero mi corazonada es certera busca las puertas de Jotunheim más rápido no podemos ir ¿no? mira en la otra orilla uno de los campamentos de Gorm son todos así idénticos ¿dices que están muy defendidos? desde luego por feroces guerreros que atacan a cualquiera en cuanto lo ven y están todos muy bien armados no como tú que vas equipado como un mozo de cuadra basta muy poco para matar a un hombre pero el acero afilado ayuda me vendría bien tener armas mejores Olaf te ayudará reúne minerales y pieles para comer aquí encontraré minerales y pieles por supuesto en el bosque y en los campamentos aún hay más así podrás comerciar con los lugareños tan fácil como sonreír pero no entiendo su idioma ¿podrías traducirlo por mí? no es necesario hablamos por señas tan solo acércate y comercia con ellos aquí tienes algunos productos para empezar y dame algo para picar porque si no no voy a picar nada pero me parece un palazo al hacer esto hasta que te diga hasta que te diga lo contrario no hables de esto con nadie sería una buena idea comerciar ahora que estoy me da más sentido llevar mi mi equipo los puntos de habilidad mi ganas de subir los puntos de habilidad fíjate no sé si me más podría haber llevado yo mi equipo tengo una chilla no la uso por eso a ver a ver vamos a equipo por aquí me han dejado pelado nada y nada es ficticio es aprecho ¿no? vale nada muy bien pero sería más fácil si no puede traer nada ir a buscar un soldado y quitarle su material vale ¿qué me ha dado? es un arma 105 flechas de cazador yo voy a ir a flechas si no ¿y si le vendo? ¿no puedo vender? protección de cabeza eso ya está ¿no? ¿qué es? garrote debo marchar puedo adentrarme en el bosque ¿no? o reunir materiales y cambiarlos por armas mejores parece que está ansioso por comerciar me voy a abrir un soldado y me lo pelo y cojo la espada era más sencillo ¿no? buscar alguna patrulla ¿qué ves? si no hay ni animales tío esto está al punto de esta masa del juego ahora me parece una tasa la verdad pero bueno el juego es así si no hay una bestia aquí que también me va a fundir no llevo reacciones ni siquiera o sea conmigo tampoco podía llevar un cunillet con esto no me va a dar un lobo el lobo me pela para acá lobo el carret es bueno yo no apunto ya no bueno no cogeis piel ni nada no fastidies bien ¿Quién me ha visto? Es imposible. Es imposible cazar algo aquí. No se quede, no se quede enganchado al conejo o el ciervo porque lo voy a cazar. Yo sigo andando. A ver si me encuentro algo. Te encontraré, Egor. No importa cuánto tiempo me lleve. Vale, fuera, vale. Vale, ya me lo coge, ¿no? Te hace falta saquear, vale. Cuidado al lobo. Vamos a ver, está una salvaje, hay un montón de animales. Al principio no, pero ahora va adentro. Pero luego. Egor, matálo vos. ¡Hostia! No problemas. Barrio. ¿Va a estar diciendo todo el rato eso, Egor? Te va a hacer un poco pesado. Ah, yo no voy a llevar falta ninguna. No sé qué era eso. Está escapado. Vamos a pensar que era ahí. Y una entrada, el secreto. Hay mucha cosa aquí, ¿no? Nada, se sacó que la cámara estaba un poco borrosa. Sincronizamos. Lo bueno es que tenemos los viajes rápidos ahora. Aquí hay algo, ¿no? No podemos saltar tal cual porque llevamos solo una ración, ¿eh? Y con que nos aparezcan tres lobos, la hemos liadito. Vale. Ven. ¡Hostia! ¡Ojo! Buah, bueno, bueno, me lo agarré ¿Me ha dado algo? Misterio Oh Uy, que la ropa Que ha quitado usted en la armadura Se ha caído Bueno, ha volado hasta ahí abajo Ahora el pobre está atrapado No consigo que mi Arne suba volando Creo que todavía tenemos que practicar mucho más No puede volar Tendré que hacer que me siga Ten cuidado con sus mimos Venga, Arne ¿Dónde está la tía? ¿Dónde está? ¿Dónde está la tía? Tu voz es preciosa, Arne Gracias por traer a Arne de nuevo Me gustaría recompensar tu amabilidad Tengo lo que queda de la familia de Arne Por desgracia no sobrevivieron al adiestramiento Pruébalo Pruébalo Están deliciosos Voy a volver con mis amigos los rompecolmillos Ojalá todavía me estén esperando en el puerto Vamos Arne Vamos a ahuecar el ala Las mascotas con alas son una bendición Ya se ha cogido el arco Vale Personos Aunque esa gente El dinero No hemos sido nada de plata Esa gente el dinero no le interesa Solo es cambiar cosas por Materiales Uf, aquí el agua está picada Claro, tengo estas raciones Ah, hay una llavecilla No sé, es importante El problema es que ahora no podemos volver a A estos hitos hasta que nos acabemos de Inlandia Hostia Y no eres en tres No hay ninguno que pueda cazarlo Seguro que coja despistado Y que me lo cargue ¿Pruébalos o qué? Claro, no tenemos la cuchilla Podemos escapar por aquí Me lo he agarrado Muy bien Vale, muchis que ha llegado Y no puedo robar el equipo Al soldado Está el gorro aquí ya Si me lo cargo a la garrota ¿Qué pensáis? ¿Se imagináis? ¡Háblame! ¡Diosa que moras en la piedra! Algún día Lo que una vez fue Volverá A ser ¿Qué significa ese galimatías? ¡Ajel con todo! ¡Cabad mulas! Nos aguarda un poder inconmensurable ¡Inconmensurable! ¡Cormijo de Kiotbe! Lo hice Lo tengo encerrado por ladrón Y cuando vuelva Me encargaré de que las bestias del bosque se... Ya No Lo he tenido cerca Ya vemos algo de aquí ¡Dios! No puedo salir ¡Dios! ¡Aaah! ¡Está encerrado! Ayer creo que se está moviendo y me va a pillar. Ese me ha visto, ese me ha visto. ¡Vamos a ver si lo pillamos! ¡Hola! Está hecho para eso. Está hecho para eso. ¿Ah, no? ¿O qué? ¿Quieres que... me coma eso? Claro, ¿no? No ayuda a esta gente para librar su terreno. ¿Tus tierras? Nuestros amigos me han curado con sus vallas. Se lo agradezco. Sí, sí. Y además, la valla de Saúco sabe rica. Y te sienta bien. Ah, ya estoy mucho mejor. ¿Entonces esas vallas de Saúco crecen por aquí? Sí, sí. Crecen por toda la región. Aquí y allá. ¿Estamos en el mismo punto de partida? Eh... eso es. Por eso no voy a coger reacciones de aquí. He dado unas 5. De rigor. Eh, ¿dónde estaba el comerciante? Al otro lado. ¡Vale! Vale. corta la red no tengo pero yo se mata un montón de piscis hasta luego ya nos veremos vamos a ver las habilidades vale tenemos enlazado todos ya por aquí por aquí por aquí por aquí por ejemplo 234 caza de bestias es que ahora me sale asesina a God ya le tengo localizado a God el rollo es lo del cuero y todo esto vamos por aquí vamos por otro camino esto la verdad que estará más que los animales se mueven si me dan un arco no me doy las flechas y si no tengo arco no he conseguido arco la tierra del pavo voy a arde al arco vale otra vez no voy a ir porque me va a dar pero oye si llamo al caballo el caballo ahora ha hecho un viaje no hay una manera de llevar montura de nada entonces el vidito y ya está que es eso pues ya está ya está Os Spider Es ficticio Ah, lo he hecho de cuero Vamos a otra atalaya Es un conejo muy grande, ¿no? La niebre ¿Dónde? Sí, como hubiera conseguido un arco y una flecha Y el color ese me lo carga en un momento Ya está, se tiene ato limpio Hay alguien ahí ¿Un comerciante? Hay que hacer un bien comerciante Puede dar bastante, ¿no? Fíjame, buen hombre ¿Tiene ofertas? Este es igual de caro que el otro Estos son pieles, mineral, hierro, 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 no hace falta, vale, vale Vale, pues tú no me vas a dar nada No quiero nada Tengo que irme a hablar, si no se entiende Gracias por ver el video ¡Sí, si no te vas a dar nada! ¡Sí, si no te vas a salir! ¡Ah! ¡Sí, si no te vas a dar nada! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vale Me queda esa otra Ah no, que hay más Ojo, no son cuatro, son cinco Vale, pues vamos a esta A ver si vemos hierro Creo que nos hace falta Y bueno, yo creo que lo que voy a hacer No sé si lo haré en vídeo, la verdad Pero es intentar acabar Vinlandia, es decir, conseguir Todos los misterios de Vinlandia Ya lo hago por completo Y luego irme ya de aquí Porque Aunque luego se pueda regresar seguramente Mejor Que lo tengo así ya ¿Cuero? ¿Qué cuero he cogido ahí? Ah, que hice espientes Oh Sabes mal que Vinlandia me parece que me va a ocupar como tres capítulos Con el rollo este de De conseguir material Es que que Gor me haya pegado un golpe Y me haya matado un golpe Quizás es porque tenía que hacer la secuencia esa De que la gente esta me curaba A la voy a lo mejor no No es tal cual Pero vamos Que había hecho una infiltración guapísima A su campamento Y que eso que vayas a los soldados Si no puedes quitarle las armas Un poquillo raro La relación es la tengo al máximo Es mejorar el arma y ya está El arma que coja aquí va a ser un Un percalote de arma Bueno, pues cuarta atalaya sincronizada Mira hay otro acampamento ahí Y que vamos a quitar el tesoro de Gor y todo Vamos en el cofre No teníamos la llave Esta es póster eso, eh Muy guapa Promerciante Vaya, debajo del mollo Que bien Que bien Para si ni vean Mi mercancía De largo Si vaya a un campamento y robe el cofre Tus guardias están alerta Y encima ponen los alocados estos Toma Tira, tira Tira Ah, govarde Toma Toma ya La acción más duro No puede disponerme, ¿no? Censura Y no le coges ni el escudo Ni nada, tío Ya te queda poco Sobrevuelo a estas tierras, amigable Te abriré en canal Al menos muere con honor La espada la clavamos, no la usamos Hay algo arriba Muy bien Cosas útiles Flechas Muy bien Muy bien Qué bien Vale, mira Ahí va Vale, ya está y me ve y lo sigilo y 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 tíralo 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 adios joder joder tienes que salir por patas y 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